Mañana te esperaré Un collar de caracolas Con colores milenarios Que he guardado para vos Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Si tu amor me dio la vida Yo también quisiera darte Una casita sencilla Donde soñemos los dos Que tenga color amor Ventana al río puesta de sol De fiesta mi corazón Como una rosa amaneció Lo ves a él Lo ves al sol Como tu beso Sé que no hay dos Hoy te llevo de regalo Un collar de caracolas Con colores milenarios Que he guardado para vos Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Hoy te llevo de regalo Un collar de caracolas Con colores milenarios Que he guardado para vos Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Después de haber trabajado al sol Después de haber trabajado al sol Trabajado al sol De haber trabajado al sol Trabajado al sol